El secretario de Organización del Partido Socialista en Guadalajara y alcalde de Marcha Malo, Rafael Esteban, ha leído la carta de despedida de Jaime Celada. Y aunque en lo personal reconoce haber tenido buen trato con él, asegura que en su carta ve ciertas contradicciones. Digo que son contradicciones porque a mí me dejan ciertas dudas. Si hay un apoyo hacia alguien que ha cometido una infracción de ley, la ley de memoria democrática, del presidente del Partido Popular, como así lo dice en la carta Jaime Celada, y resulta que no es nada reprochable, por ejemplo, las actitudes del candidato del Partido Popular en Azuqueca de Henares, donde las expresiones machistas y las expresiones que expresa en todos y cada uno, casi todas las apariciones públicas en sus redes sociales, no tienen nada de reproche por parte ni de la provincial ni de la regional. Esteban pide altura de miras a los políticos y que dejen de dar espectáculos y asegura que, teniendo en cuenta que no iba a ser candidato a la alcaldía de Cabanillas, poco margen de maniobra tenía Jaime Celada. Y forzar más aún una permanencia en la política cuando tienes todo en contra en ese sentido, no auguraba ningún buen futuro. Y antes de que te echen o de que al final acabes siendo casi vilipendiado por los tuyos, como él bien dice, tomar esa decisión para mí era lo más normal dentro del punto de vista de cómo han ido aconteciendo los acontecimientos. Eso sí, Esteban tiene una opinión muy clara de por qué la dirección del Partido Popular a nivel provincial ha actuado de una manera y la regional de otra, aunque les pide a los dos contundencia con las declaraciones del candidato del Partido Popular a Azuqueca. En el provincial, pues yo creo que estimo que serán cosas cuestiones de amistades o de relaciones más personales. En lo demás, pues todos conocemos a Paco Núñez y lo liviano que puede llegar a ser en cuestiones importantes de ley y que afectan directamente a una sociedad en la que no está ni se le espera.